Yo saludo a Pedro Eduardo Leal, el periodista en Caracas. Muy buenas tardes, Pedro. Gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo estás? Sí, bien, buenas tardes. Te saludo desde Caracas, Venezuela. Un gusto estar en línea contigo con toda la audiencia que te venden. ¿Qué has visto el día de hoy, Pedro Eduardo? ¿Qué nos puedes decir al momento de lo que no está ahorita en los portales en todo el mundo, en todas las televisoras, en todas las estaciones de radio del planeta? Sí, bueno, como tú sabes y como la audiencia sabe, desde el 5 de enero que se instaló la nueva directiva de la Asamblea Nacional, se han enrumbado en la apuesta definitiva de recuperar la libertad y la democracia venezolana con la cabeza, o a la cabeza de esto, con Juan Guaidó. Esta mañana, cuando estamos en vísperas de cumplirse 100 días desde que Juan Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, poder legítimo venezolano, para sorpresa del país. Y me refiero a todos los sectores que hacen vía política en Venezuela. Pues vemos a Leopoldo López en la calle, que tenía años primero en Ramo Verde y luego pagando arrestos domiciliarios, y con militares buscando o apelando a restituir el inicio constitucional que está roto en nuestro país. La verdad es que, por mucho que había, digamos, una tensa calma en nuestro país, nadie se esperaba a estos llevos, si se venía manejando o no, era un grupo minúsculo reducido y ha tomado de sorpresa a todos en el país. De hecho, todavía tenemos gente en las calles celebrando, y lo que rememoramos, que quienes vemos la historia contemporánea en nuestro país, es el 23 de enero de 1958, cuando el dictador Marcos Pérez Jiménez abandonó el país. Efectivamente, hay distancias muy grandes entre ambos ochos históricos, pero el ánimo de celebración de libertad que hay en Venezuela con este paso que Juan Guario y Leopoldo López hoy es de dimensión inesperada para el país. El país también, obviamente, la tensión ha bajado con el paso de las horas. Hay mucha desinformación también en la calle, hay mucha desinformación en las redes sociales. Quizás que en Venezuela hay una censura implacable, se han encargado de comprar, quienes hoy usurpan el poder, se han encargado de comprar los medios más importantes. Básicamente, nos estamos enterando de lo que sucede en las redes sociales. Es súper reducido el tema mediático, pero bueno, aquí está la gente a la expectativa, esperando a ver qué va a pasar. Leopoldo López están ahora, nos informan en reuniones, decidiendo qué van a hacer, cuáles son los próximos pasos, pero la gente está en la calle. Hubo, le comentaba al productor amigo, como unos socos de violencia posterior a la aparición de Leopoldo López de Aguero en La Carlota, en la propia base aérea Francisco Miranda y en La Carlota, porque hubo represión, de hecho unas canquetas brutalmente reprimieron y atropellaron a ciudadanos que se encontraban protestando pacíficamente y desarmados, como ya lo han hecho anteriormente. También hubo algo de represión en Altamira. Los colectivos, que son grupos violentos armados por quienes hoy están en Miraflores, han salido a la calle a perseguir a lo que llamamos aquí singularmente una cacería de brujas y hasta hace escasas dos horas hubo un enfrentamiento a tiros entre fuerzas policiales que intentan destituir el orden y estos grupos armados. La pregunta que nos estamos haciendo en todo el mundo, Pedro Eduardo, es si las fuerzas militares ya están realmente divididas entre el apoyo a Nicolás Maduro y el apoyo a, justamente, Juan Guaidó. ¿Qué está pasando en el ejército venezolano, Pedro? Bueno, la verdad es que el ejército tiene, digamos, a las vías de comunicación muy cerradas. El ministro de la Defensa insiste, y así ha dicho el propio Nicolás Maduro, insiste en que ellos han tomado el control del país. Parece no ser cierto. Hay demasiados rumores de militares golpeándose, de militares que se siguen sumando a lo que decía más temprano, que no es un golpe de Estado, sino una restitución del líder constitucional. Pero la verdad es que nadie lo sabe. Todos apuestan a que los militares terminen de asumir la restitución de la Constitución. Pero la verdad es que es muy incierto todo lo que hablemos ahora. Hay muchas conversaciones sobre la mesa. Hay, bueno, tienes más listo la reacción de la comunidad internacional. El representante del gobierno norteamericano, John Bolton, acaba de hablar de que había negociaciones incluso con altos funcionarios del chavismo, con altos funcionarios del alto mando militar, para que esto se diera en una, o se convirtiera en una transición pacífica, cosa que hoy no lo veo yo ya plasmado o ejecutado. Vimos una tanqueta, una al menos, hay prueba en video, atacando a los manifestantes, Pedro. Sí, la verdad es que esto no es la primera vez que ocurre en Caracas. Las fuerzas militares han sido excesivas en la represión contra los manifestantes, además desarmados, pacíficos. Y así como pasó ahora, ya había pasado en el 2017 y en el 2014, yo lo acabo de ver y creo que eso me ha quedado registrado en video. Una tanqueta subiendo por una calle, una calle muy pequeña, pero no te imaginas la velocidad que venía y arrastrando gente y llevándose gente. Ya tenemos una herida que reportan los medios aquí, un saluchacado que una tanqueta le pasó por encima, yo te diría de bala porque los colectivos están en la calle. O sea, lo que te puedo llamar de aquí, no es normal lo que está pasando hoy en Caracas. No lo es. Pedro Eduardo Leal, voy a regresar contigo más adelante hasta Caracas, Venezuela. Te agradezco mucho estos minutos. Vuelvo contigo más adelante. Muchas gracias. Aquí a la orden de ustedes. Bueno, no es normal en realidad que se estén enfrentando de esta forma al interior de un país, sus propios ciudadanos. Sí debería de haber un llamado a nuevas elecciones. Es la única manera de resolver, la única manera que van a poder resolver estas diferencias, ahí al interior de la propia Venezuela. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m.